Bueno, oh sí, mi amor, ya, ya voy a llegar, por favor, compréndeme, tuve mucho, mucho trabajo, oh, oh, ¡no! En un instante, se presentan vuelcos súbitos en la vida, y es cuando se requiere el apoyo con respuestas efectivas, oportunas y reconfortantes. Siniestros. Historias que pueden prevenirse. Hola, hola, buenos, maravillosos y bendecidos días para todos ustedes, y pues, ¿qué les cuento? Bueno, estamos en vivo. ¡Uh! Aquí está en la Ciudad de México, en vivo siempre, pero aquí en la Ciudad de México tenemos el honor y el orgullo de tener aquí a Laurita, que había mucha gente que ya la conocía como Chelis, y bueno, muchísima gente de las que ya tiene mucho tiempo, pero hay gente nueva en el staff, y me dijeron, por fin conocí a tu co-conductora, qué guapa es, no solo es mi co-conductora, es mi hermanita querida, yo la quiero muchísimo y somos súper contentos, ay, me la quería llevar de reventón a tantos lados, pero no me dio la salud a este fin de semana, ni modo. No, no, pues es que así, a veces así es, tienes razón, bueno, quise decir, en vivo porque estoy yo aquí en la estación. Ah, no, no, claro, no, 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 en vivo y en directo, ahí está en Facebook, está saliendo para todos los que la quieran ver, porque hoy tenemos el honor y el orgullo de tenerla aquí en la cabina. Ay, muchas gracias. Lo cual es maravilloso. Muchas gracias, no, pues, yo muy contenta, o sea, me encantaría poder estar, pero bueno, Monterrey está un poquito lejos. No, no. Pero vas a ver, o sea. Oye, y ya comprobaste lo que te decía del calorón de aquí, ¿qué tal? Ay, sí, no, o sea, el viernes que llegué, o sea, estaba como, no sé, treinta y pico y yo, a ver, ¿y dónde está el hermoso clima de México? No, 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 ahora estamos más calurosos que Acapulco, yo creo, porque qué bárbaro, hace un calorón, ¿eh? El viernes, en la estación de radio donde iba con el chico del Uber, este, decía que estaba a cuarenta y un grados, y yo, ¿cómo que cuarenta y un grados? O sea, no es posible, o sea, yo creo que lo más que a mí me había tocado vivir eran treinta y dos, y bueno. ¿Pero aquí en la ciudad? Sí. No, yo creo que les dieron mal, el dato, bueno, hasta donde yo me quedé, porque este fin de semana me la pasé más, no vi ni el debate chilango, que soy súper fanático de eso, me la he pasado dormido este fin de semana, pero hasta donde yo me quedé, rompimos el récord histórico con treinta y tres punto cuatro, ese me parece que era el récord histórico. No, pero el viernes sí, o sea, en las estaciones de radio, estuvieron diciendo, mi hermana no me creía, porque me decía mi hermana, no, 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 o sea, el récord era treinta y siete, no sé cuándo. Treinta y tres punto cuatro. Treinta y tres, no sé cuánto, no, le dije, pues mira, chéquenlo, y entonces me dijo, mi hermana, se me hace que viste mal, bueno, está bien, hoy en la noche, en la noticia, si era. Supieron que estuvimos a cuarenta y un grados. No, bueno, no, no lo dudo. ¿En qué momento? ¿Sabes lo que pasa? Siempre estoy conectado y siempre estoy leyendo todo, pero de viernes para acá, de cuenta que, que no supe qué pasó, no vi el debate, no supe, eso de la tempera, no, no sabía ni siquiera lo del atentado de la, de la candidata a la delegación Cuauhtémoc, que que le balearon el coche, seis balazos, le metieron, lo vi ahorita en la mañana, ¿no? Sí, sí, no, o sea, es que, bueno, el calor. La rojo de la vela. La calor, como decía uno que vivía en un pueblito, decía, es que la calor, y es que la calor. Ah, sí, mucha gente dice aquí la calor. Entonces, bueno, pero bueno, pues mira, bien contenta de estar aquí. Qué gusto tenerte y ver esos ojos tan preciosos aquí. Oye, Laurita, cuéntanos, a ver, tu impresión, es importante, ahorita que llegaste a México, ya sé que vienes seguido a México, pero, pero bueno, pasas un, una temporadita, algunos meses antes de regresar. ¿Cómo lo viste ahorita? ¿Más limpio, más sucio? Aparte, más caluroso, eso sí. Bueno, eso, desde que me bajé, casi que bajé del avión. Fíjate que yo me di cuenta el viernes, por ejemplo, yo iba a, con el subdirector de aviación, a quien le mando un saludo, que muchas gracias. Armando un abrazo, abrazo fuerte, abrazo fuerte. Me dijo, amiga del aeropuerto, aquí a, a, a las oficinas, este, aproximadamente vas a ser como una hora veinte. Y mi sorpresa fue que llegué e hice veinticinco minutos. No había tráfico. Y yo dije, ¿por qué no hay tráfico? O sea, hace mucho calor, la gente se quedó en su casa. No. ¿O qué pasó? Te tocó doble, no circula. Sí, ¿verdad? Dije, el chofer dijo que era como doble contingencia. Pero hubo, hubo doble contingencia varios días esta, la semana pasada. ¿Qué día fue el que llegaste? El viernes. El viernes, sí, el viernes. Probablemente, digo, te digo que he estado desconectado, pero sí, sí había algo de doble contingencia, no me acuerdo qué día. Sí, estaban diciendo, y el, el chavo del Uber decía, no, es que incluso los cero y doble cero, este, parece que están también. Sí. Sí. Circular, porque, o sea. Sin circular. Y luego dije. Te digo, me enteré porque mi esposa se iba al colegio y, ¿cuáles son? No sé qué, pero como, como de repente cuando estás enfermo pierdes como la. La noción. Noción del tiempo, sí, yo empecé el miércoles a sentirme un poquito mal, entonces realmente mal, mal, mal me puse ya el fin de semana, pero ya, ya vamos muy bien. Ay, qué bueno, me da muchísimo gusto. Entonces, no, no sé exactamente, pero estoy casi seguro que te va a haber tocado doble noción. Sí, y aparte también comentaban que no había habido clases. No, no hubo clases por día de la. Por día de las. De las madres, claro. Por cómo se pone la ciudad. Sí. Y luego por el otro lado, por ejemplo, ahí en este, en AXA, que es donde está Armando, este, también les dijeron, no, ¿saben qué? Hagan home office el día de hoy. Entonces, llegué a las oficinas, ya había tres personas en todo el piso. Sí. Entonces, el hecho de que la gente no haya salido, pues, pues súper bien, ¿no? Porque me tocó bien padre. Ya, no quiero que se vaya mi Laurita, quiero que se quede aquí siempre para tenerla todos los lunes. Ay, ¿y qué tal te trataron? ¿También? No, sí, muy, muy bien, de verdad que, este, yo vi la gente, vi un cambio muy importante, sobre todo, me tocó en el aeropuerto, ver este, la gente, ¿cómo te ayudo? Y me encantó eso, de verdad. Por el otro lado, sí, sí vi la ciudad más limpia, definitivamente. Qué bueno. Y otra de las cosas, este, eso sí, más acelerada la gente. Sí. Ay, yo venía ahorita en el Uber y yo, ay, ay. No, sabes, sabes que hay mucha gente muy alterada, está. Será el calor. Sí, yo creo, yo, yo creo que son muchísimas. El calor, la calor, ¿cómo dices? La calor. La calor. La calor. No, nada más, el calor en los coches, este, el ambiente político, que ya estamos a nada. Sí. Hoy, hoy es día trece, ¿no? Por favor, a toda la gente que nos esté escuchando, independientemente del partido político que que profesen, salin, salgamos todos a votar. A votar. De verdad, tenemos que hacer historia que digan, votó X porcentaje de mexicanos, de verdad que me. Que rompamos el récord. Me daría un gusto enorme y ahora sí, no está, no vamos a decir contra, contra, para quién y ni en contra quién ni nada. Con quien quieran. Pero salga o salgamos todos a votar. Sí. Y aquellos que por favor, este, no traigan a la mano su INE, por favor, váyanlo buscando, ¿ah? Porque ya faltan tres semanas, tres semanas, la litro. Tres semanas, hoy es día trece. Trece. Tres semanas. Y es el día dos. Ajá, sí, sí, sí. Dos de junio. Sí, o sea. Nada. Bueno, menos. Ayer fue el debate chilango y no, ¿tú lo alcanzaste a ver? No. No, fíjate. Yo no vi nada. Es que como andábamos con los festejos. No, no, no lo brincamos porque sí, la verdad es que siempre me gusta comentar, pero ahora sí no vi nada. Sí, no, pues nosotros aprovechamos porque pues el sábado fue la primera comunión de mi sobrino, el el hijo de mi hermana que vive aquí. Muchas felicidades. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Lucas. Anda, qué bonito nombre. Sí, este, entonces, no, pues muy padre, o sea, todo el sábado fue. Su nombre evangelista. Es correcto. Ah. Eh, todo el sábado fue el su festejo y luego pues como estábamos, eh, la mayoría nos faltó mi hermano nada más, este, pero estábamos todas las cuatro. ¿Tus pas? Las cuatro hermanas, mis papás y todo. Ay, qué barro. Y entonces ayer nos llevamos. Y me perdí de verlos. Sí, te mandan muchos saludos. Diles que los quiero muchísimo, que lo que más me duele es no haber estado con ustedes. Sí, no, hombre, no, y este, y pues fuimos a festejar a mi mamá, le encantó un lugar y entonces fuimos. ¿A dónde? ¿A dónde le gustó? Arroyo, a Chucho Arroyo. Ah, qué padre. No, bueno, mi mamá llega. A la barba llorar. Empieza a llorar. A ella le encanta la comida, bueno. La barba X. Para ella la comida X, no. El show, el espectáculo. Ah, sí es muy bonito. O sea, ella le fascina. Muy bueno. Ella bailó en su momento. Ah, con razón. Entonces bailaba en teatros, este, allá recorría Nuevo León, Tamaulipas, este, Coahuila, y andaba una de sus tías con ella y y andaban bailando. Entonces, este, a ella le encanta el baile y le canta la música. Aparte, canta muy bien con mariachi y toda la cosa. Y bueno, pues, este, mañana va a ser la confirmación. Entonces, por eso nos quedamos, este, pues, aquí estamos todos. Pobre mi hermana tiene, parece internado su casa. No, bueno, parece hotel internacional. Hace cuenta, sí, no, pero bien padre, muy padre. Pudimos ayer también asistir a misa todos juntos. Entonces, pues, estamos aprovechando porque, pues, bueno, nosotros como familia, mi papá dice que somos unos muéganos, o sea, para la gente que nos escuche de fuera, son como unas bolitas como de. De masa. De masa. Que están, este, cubiertas con miel y entonces se pegan y hacen una ruedita y esa ruedita se llama muégano. Exacto. Entonces, mi papá dice que somos unos muéganos. Son la familia muégano. La familia muégano, sí, sí. Siempre pegados, siempre juntos. Qué bonito. Sí, fíjate. Pero la miel que lo son es el amor, entonces está padrísimo. Bruto, sí, padrísimo. Y bueno, pues, este, dentro de la, de las cosas importantes, por ejemplo, pues, bueno, ya sabemos que ahora el día quince es el día del maestro. Oye, creo que el amor te rejuveneció. Ay, te veo más joven que la otra vez, qué bárbara. Imagínate, imagínate. No, te cayó muy bien, ¿eh? Oye. El día del maestro. El día del maestro. El miércoles. El miércoles es el día del maestro. Y pues, ¿qué les cuento? Mi mamá es maestra, porque aunque no ejerce, dicen que no terminas de serlo. Entonces, mi mamá es maestra, fue maestra de primaria por muchos años, y entonces, este, pues, bueno, primero que nada, me le mando a mi mamá, este. Señora, un abrazo, un beso fuerte, felicidades. Sí, y quiero mandarle una felicitación muy, muy especial a todos los que fueron mis maestros, desde kinder, la maestra Juanita, que me adoraba, me acuerdo que yo me salía del colegio. Claro. ¿Tú crees? Había rejitas así en la parte de atrás. Y por ahí. Y generalmente andaba ahí el jardinero, y pues, este, pero afuerita estaba un señor que vendía elotes, y yo quería un elote. Entonces, había una que estaba un poquito más ancha, y dije, no hombre, por aquí mero, me salí del colegio. Por un elote. A comprar un elote, y luego mis amiguitos, ay, a mí también cómprame, que no sé, oye, andaba yo de mandadera, pero afuera. ¿Y no te agarraron? No, no me agarraron hasta la tercera vez. Ah, bueno. Hasta la tercera vez, y claro que, no, me metieron una regañiza. Claro. Primero, en el colegio, me castigaron, y luego, ay, pero, o sea, qué malo. Era un elote. Yo tenía, yo tenía cinco años. Claro, tú ibas por tu elote. Yo iba por mi elote. Y no, pues, fíjate, entonces, este, desde la maestra Juanita, este, la maestra Nedina en primaria, todas las, este, hermanas religiosas del verbo encarnado, estuvo en el colegio angloespañol, a todas ellas, que ahorita se nos acaba de, de, acaba de partir a, a la casa divina, la, la madre Davildox, así se apellidaba. Davildox. Davildox. ¿De dónde era? Creo que era cubana, era por allá, no sé, o, no, no es cierto, la cubana era otra madristana. No, ella creo que era alemana, creo que era alemana. Ah, ok, ok. Y, y no, pues, bien padre, ¿no? Y luego la, la, la madre Imelda, y luego de los. ¿Y te gustó? ¿Qué cosa? ¿El cole? Fíjate que sí, o sea, creo que. Porque, porque yo conozco muchos que la sufrieron, que dice, híjole, yo del cole tengo puros mal, yo la verdad es que me divertí muchísimo, a mí me encantaba. Fíjate que, pues, fueron muchas experiencias, este, a mí me tocó estar en dos colegios, este, uno en la, en la primaria, los primeros tres, dos años en un colegio, y el jardín de niños en otro, y luego nos cambiamos de casa y fue cuando ya entramos al colegio al anglo, en el anglo estuvimos secund, primaria y secundaria, y luego salí de secundaria, bueno, ah, bueno, en secundaria me acuerdo de la maestra Hortensia, el, el profe Napo. Ah, exacto. Que nos ayudaban un chorro. Abrazo a los profes. Y luego nos, me fui a la prepa a la UDEM, al CUM, que estaba ahí en Gonzalitos, allá en Monterrey, este, y ahí pues don Cuco, don Ramiro, ellos eran hermanos lazayistas. Uy, como yo. Entonces, no, hombre, pues bueno, bien padre, o sea, digo, la prepa sí estuvo bien complicado, porque para empezar yo venía del colegio de monjas, de puras niñas, y llegaba, si había hombres, y ay, como que. Ya, ya se distraía uno. No, deja tú, a mí me daba como que un poco de temor, no sé, entonces nos sentábamos a ver adelante, ¿verdad? Porque, porque decíamos, así no tenemos que andar volteando para ningún lado. Y entonces, este, no, pues muy padre, y luego, bueno, ahí pues, este, la maestra Cruzita, que en paz descanse, ella fue un coco para todas, porque ya todos, para todas y todos, porque fíjate que ella era la maestra de química, y entonces era una maestra, perdón, maestra, pero medio intransigente. Sí. Porque era cien o cero. Ah, no había. O sea, no había cincuenta, sesenta. Era blanco, negro, no había matices. Blanco, negro. Y bueno, digo, en ese momento, o sea, hasta había chicos, hombres, o sea, compañeros que lloraban, o sea, lloraban cuando yo iba a hacer la clase, porque nos hizo que nos aprendiéramos la tabla periódica. Periódica de los alumnos. Y que la dijéramos primero en un minuto a los que les tocara buena suerte, y al principio, luego en medio, en cuarenta y cinco segundos, y a mí me tocó en treinta segundos. Y si la libraste. Y teníamos, todavía me acuerdo, casi creo que lo primero, hidrógeno, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubíos, eso, y francio, magnesio. Ah, ¿verdad? No, si todavía me la acuerdo. Y yo decía, ¿y para qué demonios estamos aprendiendo esto? Pero bueno, al final del día era su forma de enseñar, y luego había una maestra de inglés que nos decía, my little monkeys. Ah, mis pequeños changuitos, monos, ¿verdad? Este, y bueno, tuvimos, y los hermanos maristas, este, de verdad, de él, don Cuco era, era un pan de Dios. ¿Maristas o lazayistas? Perdón, eran maristas, perdón, maristas, sí, este, lazayista, mi hermano fue el que estuvo en la, en el lazayista. No, maristas, hermanos maristas. Ellos son los del cum. Los del cum. Era un pan de Dios, o sea, de verdad, era súper bueno, o sea, de verdad que yo los adoro y los sigo extrañando. Y luego, pues, ya en la facultad, este, en la facultad ya me fui a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que precisamente ayer fue tema, porque todos mis hermanos son del TEC. Los tigres. Y mi papá a fuerza quería que yo entrara al TEC, o que siguiera ahí en la UDEM, como en donde estuve la prepa, pero yo quería leyes, primero me dijeron, estás loca, leyes no, no vas a estudiar leyes porque una mujer no puede hacer nada en eso. ¿Quién te dijo eso? Pues mi abuelita y mi papá y mamá, y una mujer en leyes, es de lo peor. Hubiera sido una maravilla de abogada. Bueno, pero mira, Dios mío, todo es perfecto. Ahora lo eres, abogas por todos nosotros. Claro, claro, claro. Gracias a Dios que no, porque abogaste por mí, aquí sigo mucho por ti. Ay, no, muchas gracias. Y bueno, pero mi papá me dijo, bueno, no, leyes no, pero escoge otra y yo, pero en el TEC, y yo, papá, pero es que, bueno, pues psicología. Ah, bueno, síguele aquí en la UDEM. Y yo, no, yo me quiero ir a la uni porque el área médica, bueno, al menos en Nuevo León, el área médica es mucho mejor en la uni. Digo, ahorita, por ejemplo, el TEC y la UDEM tienen medicina, antes no existía medicina en ninguna de las dos, entonces todos los que iban a entrar a medicina y odontología de fuerzas iban a la uni. Claro. Y yo, como parte del área médica, de la salud mental, que era psicología, yo dije, no, yo me quiero ir ahí porque a partir del séptimo semestre ya atendía a los pacientes. Entonces, yo decía, es que está mejor porque entonces yo voy a tener práctica. Y desde el primer semestre nos andaban llevando a medio mundo, ¿no? Entonces, o sea, la verdad que ha sido una muy buena experiencia. Después de la facultad, estudié la maestría y después de la maestría, pues tomé la carrera en seguros, que es por lo que en alguna gente que me ha visto, dice mi nombre y que me dicen, uy, qué feo te llamas. Lo que pasa es que como la estudié en el American College, el título no es licenciatura, ingeniería, no. Se escribe el nombre, se escribe, por ejemplo, Laura Marcela García Sánchez y se le pone fellow. Fellow es la nomenclatura para decir que cursaste, cursaste eso. Entonces, como que a mí me encanta aprender y luego fui instructor de capacitación por más de diez años. Estuviste en el banco. En el banco, sí. No vamos a decir el nombre, pero sí. Qué buena memoria, sí, exactamente. Yo entrenaba cajeros, secretarias. No, no, me anunciaste porque y luego pasó lo que pasó. Sí, no me acuerdo. Correcto. Sí, pero mira, gracias a eso, de verdad que creo que todas las cosas importantes. Fíjate que tú sabes que todos los lunes les mando un, ¿cómo se dice? Pues una, un recordatorio de nuestro programa, sobre todo pues para las personas que dicen, ay, bueno, ¿y de qué se va a tratar el programa? Sí, sí, ¿de qué van a hablar hoy? Entonces, les platicamos sobre eso y la la imagen que puse hoy dice, el equilibrio no significa evitar conflictos, implica la fuerza para tolerar emociones dolorosas y poder manejarlas. Ándale. Entonces, creo yo que fue una gran escuela, por eso hoy honro a todos mis maestros, tanto de la escuela como mis maestros de vida, tú eres uno de ellos. Ah, gracias. Porque gracias a ti yo estoy aquí, o sea, sinceramente. Una súper locutora. Sinceramente sí como que me da un poco de temor. No, no, no. Decía que voy a estar haciendo yo aquí. Súper locutora, yo creo que naciste para el seguro y para el micrófono. Ay, ¿tú crees? Lo haces de maravilla. Ay, no, pues bueno, yo de verdad que yo te doy gracias a ti, le doy gracias a Dios, gracias a la vida, porque realmente lo que pasa es que pues me encanta, o sea, estoy apasionada con esto, a lo mejor pues creo que falta que México sea más hacia la cultura del seguro, pero creo que hemos puesto nuestro gran granito de arena. Ya llevamos como diez granitos. Nuestra bolita ahí de arena ya. Es correcto, es correcto. Y fíjate que, o sea, entonces yo doy gracias también a todos los maestros de vida que me han tocado, que me han enseñado cosas, este, Adriana, Adriana de este, de Casa Galia, que en paz descanse también, mi querido Leobardo Peña, gran maestro, mi mi papá en seguros, también que en paz descanse. Entonces, fíjate cuánta gente ha pasado por nuestras vidas. Un montón. Y entonces yo los invito a reflexionar sobre quiénes han sido personas que han marcado su vida. Sí. Porque un maestro marca tu vida. Claro. Quieras que no la marca para bien o para mal. Claro. Porque luego también yo me acuerdo, hay un un maestro que tenía yo en la prepa, yo entré a biológicas, o sea, porque haz de cuenta que estaba dividida la prepa, había biológicas o ciencias médicas y luego estaba ingeniería y luego estaba administrativo y humanidades. Entonces, pues como yo voy a estudiar psicología, pues yo me debería haber ido a humanidades, pero decía yo, ¿y qué voy a ir a hacer humanidades? No. Yo tengo que aprender anatomía, tengo que ver biología y todo, porque aunque no lo crean, en psicología, no, en psicología lo vemos, o sea, sí lo vemos, porque tenemos que ver las partes del cerebro, los doce pares craneales y bueno, todo eso que a mí me sirvió muchísimo y gracias a que tomé la preparatoria en biológicas y ciencias médicas. Ibas más avanzada. Claro, o sea, yo exentaba todas las materias y gracias a Dios que me dicen mis hermanos, oye, bueno, ¿y cómo cuánto saliste? Pues salí con 99.2 de promedio de la carrera, o sea, y luego presenté el examen profesional con sinodales y todo y saqué mención honorífica excelencia. Entonces, o sea, bueno, de verdad que me encantó, sufrimos mucho en la prepa, ahí te decía y teníamos, nos daban matemáticas avanzadas para médicos y para las ciencias biológicas. Nos tocó un maestro que estuvo en la NASA. Mi rey santo, yo con mucho, se llamaba, se apellidaba Franco, el maestro. Era un cerebro, o sea, sabía mucho, pero no sabía enseñar. O sea, el saber enseñar es un arte. Yo de verdad felicito a todos los maestros. Es cierto, hay quien tiene mucho conocimiento, pero no sabe transmitir. Sí, claro, o sea, no es lo mismo tenerlo que transmitirlo. No es lo mismo saber que enseñar. Es correcto. Y fíjense, o sea, escribí ahí una pequeña frase, no me la aprendí de memoria porque creo que de memoria no está bien. Quiero, le puse aquí, queridos maestros de México, en estos tiempos de reto y adversidades les enviamos nuestro más sincero apoyo y reconocimiento por su labor incansable y dedicada en la formación de las futuras generaciones, el México de mañana. La fuerza y la esperanza son sus aliadas en este camino. Sigan adelante con pasión y compromiso, sabiendo que su labor es invaluable y que su esfuerzo nunca, pero escúchenlo bien, nunca pasará desapercibido. Fuerza y esperanza, maestros de México, juntos construimos un mejor futuro para todos y gracias por su invaluable labor. De verdad, es increíble lo que un maestro puede sembrar en un alumno. Así es que si alguien tiene problemas y la está pasando mal, yo los invito a que hagan lo que decía una maestra de secundaria, la maestra Hortensia, decía que en la puerta de todas las aulas escolares había un clavito y que ahí tenían que dejar su parte emocional. ¡Qué padre! Y ahí tenían que dejar su parte emocional para que entrara la parte de la comprensión, la humildad, la compatibilidad con chavos que, pues imagínense hace cuántos años, yo estalí de la prepa en el ochenta, ¿verdad? No, de la secundaria en el ochenta. Entonces imagínense hace cuánto. Pero ahorita los chavos traen otra estructura mental. ¿Por qué? Porque viven pegados a una computadora, a una pantalla, llámenle de la manera que les llamen. Y ahora, desgraciadamente, los derechos humanos sobrepasaron esta línea porque yo tengo una amiga que le mandó saludos a Lupita, mi querida profesora Lupita. Ella es subdirectora de secundaria y me dice, ya no podemos ejercer autoridad porque al día siguiente te amanece aquí derechos humanos, los papás y que te quieren demandar. Y bueno, entonces, pues tenemos que navegar con bandera de tontitos. De ahí nos vemos. De ahí nos vemos. Y bueno, o sea, pasa cada cosa. Me platicó la semana pasada, nos juntamos y decía yo, México, o sea, ¿en manos de quién está? O sea, ¿por qué? Porque le hemos dado, porque creo que es un error, le hemos dado tanta autoridad, o sea, indebida a los jóvenes. ¿Por qué? Porque, como decían mis hermanas, se les ha dado tanto, tanto de todo. A lo mejor queremos nosotros darles algo de lo que no tuvimos, pero tenemos que tener cuidado porque entonces creamos monstruos. O sea, desgraciadamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno. No hay límites. No hay límites. Y bueno, el tema, el tema en sí de este día es precisamente en relación a los maestros y a mí me da mucha tristeza porque, pues, el salario, con lo que más, o sea, el mejor maestro que haya sido director y con dos turnos y todo, ¿sabes con cuánto se jubila ahorita el dos mil veinticuatro? No. Con treinta y un mil pesos. Entonces, claro, dices tú, bueno, ¿es una pensión? Pues, bueno, sí, nomás que estoy hablando de un director, de un, o sea, los demás. Es lo máximo, de ahí para abajo. Fíjate, los maestros se pueden jubilar con el cinco punto dos por ciento de esto. ¿Cuánto te gusta? ¿Siete mil pesos? O sea, o la pensión mínima de un empleado, que son cuatro mil doscientos y pico, algo así, por ahí va. Entonces, dices tú, guau, o sea, ¿qué va a pasar? Y ahorita, por ejemplo, los incrementos, aplaticábamos la semana pasada de los incrementos, por ejemplo, que aumentaron el salario mínimo. Ok, perfecto. Nada más que para que un patrón pueda aumentar el salario mínimo, pues va a tener que aumentar la computadora que vende, el celular que vende, va a tener que aumentar la comida, porque, pues, ¿de dónde va a sacar ese incremento en el salario mínimo? Si no es subiendo lo que ellos desarrollan. ¿Por qué? Pues porque si no, el dinero no sale de la nada y desgraciadamente no se está considerando eso. Sin embargo, las pensiones no están bajo ese mismo esquema. O sea, la pensión se quedó medio estacionada y supuestamente lo que, en cuanto a lo que se refiere al Issste, dice que tendrán posiblemente, así dice, un incremento máximo del cuatro por ciento. Entonces, pues bueno, o sea, ojalá que se los puedan hacer, sin embargo, pues no siempre, no siempre es lo real, o a unos sí y a otros no, que no sabemos cómo es esa selección mágica. Sí, sí, sí. O siniestra. De la suerte. De la suerte, sí, es correcto. Entonces, fíjate que, por ejemplo, los maestros ahorita, el salario, el que más o menos se está manejando, es como de nueve mil pesos al mes, los maestros que están en la ciudad. Hablamos aquí en México, Monterrey, Guadalajara. Si es en otra parte, pues el salario es mucho menor. Entonces, pues haz de cuenta que estamos hablando que la hora a los maestros se las pagan en cincuenta pesos. No. Entonces, resulta que ahora ya maestros que han estudiado para ser maestros. Y hay maestros que tienen a lo mejor una o dos horas al día nada más. Imagínate. No, y ¿sabes qué? O sea, maestros con muy buena preparación. Resulta que de repente alguien les dice, oye, no te quieres venir a ser recepcionista y te pago doce mil, pues avientan la escuela. O sea, ¿por qué? Pues porque prefieren esos tres mil pesos adicionales que a lo que ganan en la escuela. Y bueno, no se diga, el año pasado yo tengo unas amigas que son maestras, todas ellas ya jubiladas, y dicen, ¿por qué tú no vendías seguros cuando nosotros estéramos? Claro. Y yo, ay, ¿por qué me dices eso? Me dice la mitad. Para irse contigo. Es que, no, deja tú. Ah, para haberlo ahorrado. Para contratar un plan de retiro. O sea, realmente, yo no sé si sepan, pero dentro de las cuestiones es, ¿sabías que el retiro de un maestro nunca es suficiente para un ritmo de vida normal? O sea, ya no estoy hablando de lujos ni nada, un ritmo normal. No, seis mil pesos, o sea, seis mil pesos. Ese es cuando se jubilan al cien por ciento. Exacto. Pero si se jubilan con menos y, por ejemplo. Sí, al ochenta, a los sesenta años y medio, les tocan cuatro mil ochocientos. Exacto. La mayor parte de las maestras con los que estuve hablando se están jubilando con el sesenta por ciento de la pensión. Porque no están llegando, no están llegando al monto que se requiere. Entonces, fíjate, el ochenta y cinco por ciento de los maestros jubilados han tenido que buscar un trabajo, otro trabajo. Se supone que ya se iban a jubilar para quedarse tranquilos. Entonces, pues no, ya no, el ochenta y cinco por ciento tiene que buscar otro ingreso vendiendo algo, no sé, algunos productos de maquillaje, este, ¿cómo se llama? Accesorios, joyas o lo que sea, o simple y sencillamente tienen que buscar un trabajo. Fíjate que se hizo una encuesta en la cual treinta mil maestros fueron los que, los que entraron y dijeron que les gustaría, o sea, el ochenta por ciento de ellos dijo que les gustaría regresar el tiempo y contratar un plan de retiro. Claro. Entonces, para todos aquellos maestros o no maestros. Como eso no se puede, no se puede regresar del tiempo. Ustedes que están a tiempo de hacerlo, háganlo. Es correcto y de verdad mucha gente dice, oye, bueno, pero es que, o sea, como cuánto se necesito que puedes empezar por mil o mil quinientos pesos al mes. O sea, realmente no es tanto. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto es que los maestros siempre nos dicen, no, es que sabes qué, mis ingresos son limitados, ¿cómo le puedo hacer? Pues bueno, ¿saben una cosa? Les escribí unas estrategias a todos aquellos. Entonces, no son los maestros que quieran tener un plan de retiro. Ok. Las estrategias que pudiéramos establecer con ingresos limitados, estamos hablando que hay que establecer metas claras. Fíjate que cuando alguien me dice que quiere un plan de retiro o un plan de seguro, siempre me dice, quiero cuatro millones o quiero cinco millones de pesos o quiero cien mil dólares o quinientos mil dólares. Entonces, antes, hace más de cinco años, yo decía, ah, bueno, ok, ¿quieres cinco millones? Yo cotizaba cinco millones, le costaba, cuesta sesenta mil pesos. Ah, no, está muy interesante. ¿Y cuánto? Ah, muy bien. Bueno, pues déjame lo pienso. Pues no, o sea, no les alcanzaba. Entonces, cambié mi estrategia y entonces, desde hace más de cinco años, yo les digo, ¿cuánto puedes invertir en tu plan para yo ver qué suma asegurada te alcanza? ¿Qué te puedo ofrecer? Entonces, está muy padre porque haz de cuenta que lo que sucedió fue que empiezan a decirme, oye, yo puedo mil quinientos, yo puedo mil, yo puedo dos mil. Ah, órale. Entonces, estableces una meta clara. Ese es el primer punto. La otra es crear un presupuesto. Acuérdense que ahorrar no es lo que sobra. Ahorrar siempre es, llega el ingreso, separas el ahorro y ahora sí todo lo demás para gastar. Entonces, hay que crear un presupuesto. ¿Tú qué opinas? Sí, claro. No, no, por supuesto. Normalmente lo que se recomienda es el 10%, ¿no? Así como un estándar del ahorro, el 10% del ingreso debe ser para ahorro. Es correcto. Ahora, ¿qué pasa? Muchas personas creen que hay que aportarle a la foro. Perdón, tiene una razón esto. La vivienda debería ser máximo una tercera parte del ingreso. Entonces, una tercera parte del ingreso, que es el 33%, debe estar destinado principalmente a vivienda. O sea, como un tope, ¿no? Si estás gastando más de la tercera parte de lo que ganas en vivienda, lo estás haciendo mal. Algo está mal, ¿no? Claro. Luego, tienes un 10% para el ahorro y es el 43%, porque necesitas más o menos la mitad de tu ingreso como para el gasto corriente y el uso diario, la comida, todo lo normal. Y el gap que sobra es para diversiones y ocio. Es correcto. Fíjate. Entonces, es bien importante poder estar revisando esto. Que es el 7%. Para que lo tenga. Para la diversión. Ok. Entonces, pues, mucha gente, te digo, empezó a ver, ay, no, pues, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que le voy a aportar al Afore, sobre todo a las personas que están después de la ley del 97. Recordemos, la ley del 73 tiene su pensión, pues, garantizada, dicen, y del 97 se va a basar en el Afore. Pero recordemos que los Afores están medio quebrados. Acuérdense que es gobierno y que, híjole. No, y que se utilizaron esos fondos para el aeropuerto, que hubiera sido una maravilla. Y ya le echaron, y ya le echaron mangotazo a los que no han reclamado y bueno. Bueno, ha habido un chorro de cosas. Entonces, lo que nosotros les estamos proponiendo es, aquellas personas que estaban con su, ¿cómo se puede decir? Con su rutina. Sí. O ya su forma de hacer sus cosas, de estarle depositando al Afore, que hagan una jubilación. Claro. ¿Te acuerdas que hemos estado hablando mucho de eso? Mucho, mucho, mucho. Entonces, ahorita que es, este, a los, ¿cómo se llama? A los maestros que estamos viendo que están teniendo muy bajos ingresos en su plan de retiro, pues, hay que hacerlo. Y, de verdad, nunca es tarde. O sea, nunca es tarde para empezar. Lo más importante es, pues, proponerte. Hay gente, ahorita tengo un chavo que me dijo, no, pues, es que lo que pasa, este, pues, ¿cuánto me va a alcanzar con lo que yo puedo pagar? No importa. Ya te alcanzó. Entonces, la situación aquí es que no tenemos opción. Si pudiéramos regresar el tiempo, sería otra cosa. No hay. Bien, sabe. Pero ahorita no la tenemos. Eso no existe. No existe. Entonces, empieza con lo que puedas. Y lo importante es empezar, ¿verdad? Sí. Como les decía siempre, lo más complicado de algo es iniciarlo. Exacto. Exacto. Ya iniciándolo, ya rompiste las resistencias más grandes, ya vas avanzando. Obviamente, en el camino va a haber muchas cosas más, pero lo más difícil es arrancar. Arrancar, arrancar. Y bueno, para los maestros que ya estén en su plan de jubilación, que ya han llegado a la jubilación, pues, una de las cosas que nosotros les decimos, sigan aprovechando sus conocimientos. A lo mejor den tutorías, preparen para exámenes. Que vaya, por ejemplo, la gente que va a entrar a la prepa, les ponen un examen. La gente que va a entrar a la universidad, les ponen otro examen. Entonces, creo que pudieran buscar oportunidades de ingresos adicionales en base a lo que ellos hacen. Como dirían, tutorías. Si gana nuestra querida Claudia, tan querida, ya no va a haber examen. Todos entran, sin examen. Ah, bueno. Entonces, pónganse a vender bienes inmuebles. Ah, pónganse a vender gelatinas. Sí, no. Si se quieren venir, yo con mucho gusto, el que quiera, de verdad, y no es broma, el que quiera, los podemos enseñar a vender seguro. Eso está padrísimo. Es una carrera padrísima que además tiene un campo enorme, siempre se va a necesitar y cada vez entre más conciencia haya y más desarrollo, entre más desarrollada sea una sociedad, mayor cantidad de seguros tiene. Es correcto, es correcto. Y bueno, pues también busquen la manera de invertir inteligentemente. O sea, no comprar su pantalla de 90 pulgadas, que porque meten la pantalla y se salen del cuarto, o la tele, o las camas, ¿verdad? Digo, o sea, si lo pueden hacer. A veces saquen a la esposa. O al esposo. O al esposo. Ah, no, o sea, a ese mejor, a ese mejor. Ay, no. Con que se quede el control y ya está. Con el control, definitivamente. No, y entonces, o sea, si todo se puede manejar planificando, entonces estamos hablando que podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, en resumen, aunque los ingresos sean limitados, es posible establecer un plan de ahorro y ahora sí que es la ropa o el traje a su medida. O sea, sobre todo eso, ahora sí que por preguntar no se cobra, o sea, anímense, porque muchas gentes dicen, es que, híjole, se hubiera preguntado. No, pues sabes que el hubiera no existe, aunque hay una película que dice que sí existe, pero es una película, recordemos, es ciencia ficción. Claro. Pero, pero bueno, entonces, fíjate nada más todas las cosas que se pueden hacer teniendo sobre todo una estrategia y creo que eso es lo más importante y al tener la estrategia podemos lograr que se puedan, no solamente a nivel de ahorro, pues a lo mejor alguien que quiere o que siempre ha querido un carro y yo me, yo me pregunto porque un amigo que dice, bueno, dice, es que la vida está tan difícil que no puedo comprar un carro. Dime qué has hecho para querer, para. Claro. Realmente. Para lograrlo. Quiero el carro. Claro. Es más, ¿cuál quieres? No, pues este, el que sea. Ya estamos mal, o sea, no tienes una meta. Acuérdense que para poder alcanzarlo, pues tienes que saber qué es lo que vas a alcanzar. Claro, claro. O sea, él no sabe, no tenía ni la menor idea de qué carro quería. Entonces le dije, bueno, ok, vamos a empezar. Agarré una hoja y le puse el nombre. ¿Qué carro quieres? Ay, no, pues empieza, no, pues a lo mejor uno chiquito. Bueno, no tan chiquito, uno mediano. Ah, bueno, ok. ¿Cuál? Pues, ¿cuál marca? ¿Cuál? Bueno, un Versa, ok. ¿Cuál opción? No, pues, ok. Versa, no sé qué. ¿Con clima o sin clima? No, con clima, ok. No, sin clima. No, te mueres. Te mueres. La semana pasada, el miércoles, estuvimos a cuarenta y nueve grados. No. Sin aire, o sea, no había aire, no había agua, no había luz. Bueno, ya saben, Monterrey y sus extremos, ¿no? Qué bonito. Oye, pues, total, le dije yo, ¿cuánto puedes designar para ahorrar para ese auto? No, pues, es que a mí nunca me sobra nada. Ah, no, ¿sabes qué? Mira, doblé la hoja, nunca vas a tener un carro. Ah, Laura, Marcela. Y yo, pues, bueno, es que tenemos que ponerlo en papel. Y entonces, ok, mil pesos, parece poquito o mucho. ¿Por semana? No, hombre, no, por mes. Ok, por mes. ¿Cuánto cuesta ese coche? ¿Lo quieres nuevo o usado? No, pues, usado. Ok. ¿Qué año? No, pues, le perdí unos diez años, dos mil catorce. ¿Ya sabes cuánto cuesta un dos mil catorce? No, ok. Nos fuimos a Mercado Libre, ta, ta, ta. Ciento cincuenta, ¿no? Ok. ¿O cuánto? Este, no, no, que usaba ciento veintidós mil. Ciento veintidós. Ciento veintidós mil. Ok, perfecto. Son diez años. Le dije, si te vas a mil por mes, pues, no. Bueno, pero ¿qué te parece? Ya checaste los financiamientos. ¿Cómo? Sí. Tú te vas y te dicen, deme veinte mil y lo demás me lo va pagando. Entonces, en lugar de ahorrar los mil, pues, a lo mejor vas a tener que ahorrar un poquito más para pagar la mensualidad. Pero, no sé si tú sepas, pero ya existe sesenta meses de plazo. Entonces, pues, muérase pagando, como decía. Claro. Un, una, había un lote de autos allá en Monterrey que se llamaba Autos Flamantes, que por cierto, hace. Ah, famosísimo. Sí, sí, sí. El señor Irigoy, en que en paz descanse. Sí, claro. Y, este, a mí me tocó trabajar con ellos. ¿No era, no era el del rechinido de, el azul chiclamino y eso? No, no, no era ese. Pues, bueno, hizo varias cosas, pero. Pero, pero, sesenta meses son cinco años. Son cinco años, o sea, entonces puedes, este, diferirlo. Entonces, si se iba a ir a diez años de a mil, pues de a dos mil. Exacto. No, y ¿sabes una cosa? Ese señor, el de Autos Flamantes, ¿qué crees? Por eso digo, muérase pagando. En el, en el, en la parte de arriba había una carroza. Claro. O sea, estaba una carroza, decía, Autos Flamantes, y estaba la carroza, y en la carroza decía, muérase pagando. O sea, de tal manera de que decían, pues paga, claro que el carro lo pagaban como seis, ocho veces, no sé cuántas veces. ¿Pero y qué? Lo tenía. Pero lo tenía, lo disfrutaba. Entonces, yo ya, y luego me dice, oye, pues no está tan mal. Pues, ¿cuándo hubieras hecho esto? O sea, si tú lo hubieras hecho, lo hubieras programado con un poquito más de tiempo. Ya lo traías. Ahorita ya estarías cambiando el carro, a lo mejor por un dos mil dieciocho, no sé. Claro. Entonces, de verdad, lo difícil es el primer paso, como en el ejercicio. Cuando dices tú, ay, no, es que levantarme. Ya, que te levantaste, ya. No puedo, no puedo. Y, pero, te levantas, estás en el ejercicio, se, se activa la adrenalina, y al día siguiente, ¿te acuerdas de esa adrenalina que te sentiste bien a toda hora? Y dices, ah, sí, sí me levanto, vámonos, ¿verdad? Entonces, pues, creo que todo es el primer paso, definitivamente. Seguro, seguro. Así es. Seguro, sí, sí, dar el primer paso es lo más complicado, pero tener una guía también es bien importante. Por eso, para esta parte del ahorro para el retiro, es bien importante que lo consulten con García Consultores. Es correcto. Y les vamos a dar los puntos de contacto. Es correcto. Los puntos de contacto son garciaconsultores.com.mx, para los que vienen manejando, que no se me distraigan. Ni se distraigan, ahí está todo. Ajá. Garciaconsultores.com.mx. Sí, y el WhatsApp de la oficina, por si alguien nos quiere mandar un WhatsApp con alguna pregunta. Preparen la pluma, preparenla. Listo, ahí va. Ochenta y uno, diecisiete, diez, treinta y tres, cincuenta y cinco. Y para que si alguien me quiere platicar alguna historia. El personal. De éxito, les doy el mío personal, que es teléfono y es WhatsApp. Es el ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y siete, cincuenta y cinco, cincuenta y dos. Y recuerden, en García Consultores. Déjalo en nuestras manos. Y nuestro famoso hashtag. Pásele y pregunte. Es correcto, no se queden con dudas. ¿Por qué? Ay, pues es que. Pregúntenos. Pregúntenos. Exacto. Pregúntenos. Oye, Laurita, la frase de la semana. La frase de la semana. Esta maravillosa semana que tenemos el gusto de tenerte aquí. Ay, gracias, gracias. Fíjate, la frase de la semana es precisamente dedicada a los maestros. Dice, un maestro sabio es aquel que no solo enseña conocimientos, sino que también guía a sus alumnos en el camino de la vida con sabiduría, humildad y sobre todo con compasión. Ay, qué bonito. Sí, es que sabes qué, la humildad y la compasión creo que se han quedado guardadas en un cajón. Sí, el conocimiento es importante, pero si no se aplica adecuadamente no sirve de nada. No, no. Eso lo, fíjate, a mí me sorprende mucho de repente, me gusta mucho leer biografías y de repente leo la vida de Albert Einstein y era un cuate, además de ser un genio en la ciencia, pues era un cuate de verdad con una visión diferente de la vida, él buscaba la verdad aplicar las cosas para el bien, entonces era muy interesante su filosofía de vida, muy, muy padre, a mí me gustaba mucho. Muy, muy padre. No, y pues hay muchas frases y de verdad que ahora sí batallan mucho y como nos quedan un tantito más de tiempo, ahí les va, fíjense. El verdadero maestro no solo enseña, sino que inspira sabiduría en sus alumnos. ¡Ándale! O por ejemplo, fíjate, la sabiduría, esa es, híjole, esa va a doler un poquito, pero creo que vale la pena para todos los que somos maestros, ya sea en escuela, en aula o de vida. Dice, la sabiduría de un maestro radica en su capacidad para aprender de sus propios errores y transmitir lecciones valiosas a sus discípulos. ¡Ay, qué bonito! Entonces, digo, realmente la carrera de ser maestro, la docencia, tiene una responsabilidad bastante fuerte y a veces no le dan la importancia. Es lo mismo que platicábamos la vez pasada, todos aquellos médicos que mis respetos y de verdad que toda mi veneración, aquellos médicos que están en un dispensario en un pueblo. O sea, ¿sabes cuánto les pagan? Les pagan tres mil ochocientos pesos al mes. No puede ser. Al mes, y a los ninis les dan cuatro mil cien, o sea, hello, quítenle lo de los cuatro mil y pico de los ninis y de perdido subenle siete mil al pobre doctor. O sea, imagínate todo lo que tuvo que estudiar un doctor, que fácil son ocho años, o sea, facilito. Ocho años después de la prepa. Después de la prepa, es correcto. Y entonces, irse a esa sabiduría, irse a un pueblo, de verdad, maravillosa labor y de verdad súper admirable, porque con casi nada hacen milagros y curan. Pero debería ser retribuida. Exacto, exacto, porque entonces, ¿qué pasa? Esos médicos ya no quieren estar ahí. Y además de ser siete mil, siete mil para un médico, pues sigue siendo poquitito. Sigue siendo muy poquito, pero tres mil, o sea, es una burla. Es una miseria. O sea, es una burla, que es lo mismo que pasa con los maestros. Entonces, yo invito a todos los gobiernos, o sea, de todos los estados de la república, incluso invitamos a nuestro presidente a que revisen, a que revisen esos salarios de los maestros y de los doctores. Pues ya, ya el presidente ya. Bueno, pero para los que van a seguir. Bueno, digo, se supone. Se supone. Ya, todo ya, ya. No, bueno, pero a todas las autoridades competentes, o sea, los invitamos a que realmente evalúen que sin maestros y sin médicos, pues México no puede salir. En ningún país del mundo. La educación ha sido como la base. Mira, por ejemplo, ha habido un crecimiento bien importante en países como India, que planearon perfectamente su situación económica, para dónde querían ir, y dijeron, pues la base de esto son dos cosas, ¿no? Y la pusieron súper claro, pero fundamentadas en la educación. Obviamente es un proceso no de inmediatez, es un proceso de mediano plazo, tampoco es largo plazo, es mediano plazo para empezar a ver resultados, pero no es de corto plazo de ninguna forma. Entonces, cuando eres populista y nada más te interesa lo que se ve luego, luego, ¿por qué crees que se hacen tantas obras afuera de la tierra? Pues porque el metro no se ve, ¿no? O sea, se construye, es más fácil construir por arriba para que lo vean la gente y decir, miren lo que hicimos, a construirlo por abajo, pero realmente lo que funciona mejor es el metro, ¿no? La verdad es que es una obra que dura mucho más años, más complicada, más difícil, más cara, ¿sí? Lo del subterráneo, dices tú. Sí, claro, claro, del metro subterráneo. Sí, no, eso, y no, aparte, ¿sabes una cosa? Por ejemplo, en Monterrey que están haciendo, va a llegar un metro creo que hasta el aeropuerto, o sea, todos los negocios que se están llevando de encuentro, o sea, dices tú. Oye, y en Monterrey, híjole, ¿cómo nos aventaron lo de Tesla, Tesla y Tesla? ¿Cómo van? Pues ahí van, pues ya compraron mucho más terrenos y ahí, o sea. Terrenos, sí, pero no han arrancado nada. No, ya, o sea, ya hay un proyecto, o sea, ya están, ya contrataron un hermano de obra y de hecho, quiero que sepas que enfrente de mi casa, que es tu casa. Pero ya están jalando. Sí, de mi casa, que es tu casa. Hay dieciocho asiáticos, porque no sé de dónde sean, pero se les ve la finta asiáticos. Sí. Que todos los días a las seis cincuenta de la mañana están parados allá afuera de mi casa porque pasa un camión que los lleva a la planta. De Tesla. Entonces, ¿ya están produciendo algo? No, 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 apenas están armando, pero yo lo que creo es que están trayendo a mano de obra calificada, de cuenta a lo mejor uno de esos asiáticos tiene mano de obra calificada y le van a contratar a diez albañiles mexicanos y le van a decir, no, así no, la tienes que hacer, así, así, porque ya se está viendo que van a empezar con las naves industriales. O sea, sí ha habido un movimiento, o sea, raro porque, pues como que sí, como que no, ya volvieron, ya compraron más terrenos, pero ahorita donde se están topando con todo es el agua. No, el agua y la luz. El agua y la energía eléctrica. Entonces, la semana pasada, la semana pasada, Laurita, y te digo que el fin de semana estuvo desconectado, pero la semana pasada, no sé si pasó el fin de semana, no he leído, pero tuvimos un problema de suministro de energía eléctrica a nivel nacional impresionante. Y salió el presidente y dijo, esto fue algo excepcional, no se va a repetir, y al otro día, que se repite, y al otro día, que se vuelve a repetir. Entonces, no es algo excepcional, ahora la culpa son las temperaturas, porque hay que tener más tiempo los aires y todo eso. Pues sí, ya lo saben, o sea, somos los mismos, los aires tampoco crecen en floreros, y no cualquiera pone un aire, porque también lo que cuesta el aire en sí y lo que consume. Sí, no, de verdad, yo doy gracias infinitas a Dios que me tomé, dije, no me importa cuánto me cueste, voy a comprar unos paneles solares. Bueno, ¿cómo te explico? ¿Cuánto te costaron los paneles solares? En agosto de este año cumplo ya cuatro años con los paneles, y hace cuatro años, 16 paneles me costaron 100 mil, 116 mil, 110 mil pesos. ¿Y valió la pena la inversión? Claro, o sea, lo recuperé en menos de un año, porque a mí ya me estaba saliendo el recibo casi en 22 mil pesos. O sea, era una cosa impresionante. ¿Cuántos paneles compraste? 16. 16, sí, porque van de cuatro en cuatro, y haz de cuenta, de pagar un recibo de nueve, 10 mil pesos en temporada normal, pago 50 pesos. Y de pagar un recibo en temporada alta, cuando pagaba 25 mil o más, 28 mil pesos, porque en Monterrey si no tienes clima te mueres, ¿no? Ahorita lo más que he pagado con los paneles solares ha sido 2 mil 300. Ahí lo tienen, un ejemplo clarísimo de que funciona. O sea, no hay vuelta de hoja, de verdad. Hagámoslo, hagámoslo. Lo que son paneles solares, la energía eólica, o sea, yo creo que tenemos que entrar… Pero la energía eólica no la vamos a poder hacer en la casa. No la podemos tener nosotros, pero las empresas sí. Sí, pero nosotros sí podemos, tú y yo. Los paneles. Los paneles. Ay, de hecho, bueno, ahí traigo mi bolsa. Compré una batería para, así para los que anden mucho en la calle. Es una batería para recargar el celular solar. ¿En dónde la compraste? En Amazon. Eso. En Amazon. Este, más que nada porque la situación es que, bueno, ya saben, mi novio anda siempre en la calle, anda siempre en los terrenos, en la llanura y por allá. Mira, no da la sonrisa. Es de mi novio y le sale la sonrisa. Y entonces siempre andaba batallando y me dice, es que, amor, por más que quiero, o sea, no me dura la carga del celular. No te preocupes, ya te compré una y no va a haber opción, ¿ah? Qué consentido lo tienes. No va a haber opción. Muy bien, Laurita. Oye, pues, qué gusto tenerte aquí en tu casa. De veras, qué orgullo que llenaste la cabina. Ay, no, hombre, qué valor. Muchas gracias. Queremos verte muchas veces más por aquí. Todas las que puedes. Sí, vas a ver. Primero Dios, pues, este, mi hermana se va a vivir a Monterrey. Entonces, este, tengo movimientos, ya sabes, ahora con la nueva cédula que, que tramité y todo. Sí, sí. Este, hay que hacer movimientos en ciertas dependencias acá. Entonces, mi hermana era la que me ayudaba. Como parte de García Consultores. Sigue en Monterrey como parte de García Consultores. Pero, pues, ya no va a estar aquí. Entonces, una de dos. O la mando para que venga a recoger los papeles. O, pues, tendré que venir. Y cuando venga. Pues, lo que voy a hacer es eso. Me voy a venir tipo el domingo. Vengo al radio. Hago el programa. Y luego me voy y recojo los papeles. Y en la noche me regreso. Vente tú, vente tú. Laurita, muchísimas gracias por estar con aquí. Gracias a ustedes. Mucho gusto. Ya la conocías, ¿no? No, a ella no. A Chelys, ¿no? No, 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 no. Uy, ya Chelys ya lleva 322 años con nosotros. ¡Wow! Súper bien. Y apenas tiene 21, imagínate. Fíjate nada más. Qué padre. No, excelente, excelente. Oye, Laurita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y sobre todo, gracias a ustedes que están del otro lado ahí escuchándonos. Acuérdese, este es un programa que dedicamos especialmente para ustedes para hacer el fomento a la cultura del seguro. Una parte fundamental de una sociedad evolucionada. Entonces, pues aquí tuvimos el gusto de tener esta semana en vivo a mi queridísima Laurita. En persona. En persona. Aquí de todo, con todo el color y toda la alegría, lo cual es maravilloso. Y recuerden, los esperamos. ¿Quieres mandar algún mensaje antes de irnos? Pues más que nada, sobre todo a los maestros, una súper felicitación para todos. También recuerden que siempre felicitamos a los clientes que compraron una póliza. Muchas felicidades. Y bueno, pues a toda mi familia que me siento muy orgullosa de todos porque gracias a ellos yo tengo el apoyo. No, hombre. Una familia hermosísima, preciosa, de la cual soy parte honorífica. Sí, es el hijo adoptivo. Soy el hijo adoptivo desde acá, don Chilango, pero ya me adoptaron allá en Monterrey, lo cual es maravilloso. Un abrazo fuerte a todos nuestros amigos de García Consultores hasta allá en Monterrey, Nuevo León. Mis colaboradores. Los amo, gracias. Xiomara, Lucy, hay Gaby, Robert, Alejandro, Rocío y el doctor César que están con nosotros. Ahí están todos. Un abrazo fuerte a todos ustedes y recuerden, los esperamos aquí todos los lunes en Punto de la Nueva de la Mañana en Siniestros. Historias que pueden prevenirse. Los esperamos. ¡Eso! ¡Qué bonito! Ahora ya lo sabes, siempre hay una mano amiga, profesional que está dispuesta a ayudarte. Por la cultura de los seguros, Siniestros, historias que pueden prevenirse.